Inglaterra, Pickford, Walker, Stones, Kyle, Ripier, Young, Rose, 67', Dier, Alli, Del, 81', Lingard, Loftus-Chick, 67', Sterling, Rashford, 73', Ikein, Welbeck, 73', Nigeria, Uzo, Idou, Trostekonk, Balogun, Homero, 46', Seu, Ebuey, 46', Miquel, Onazi, Etebo, 46', Obi, Ogu, 46', Moussa, 62', Iwobi e Igalo, Ieanacho, 76', Oles, 1-0, 6', Kyle, 2-0, 39', Kale, 2-1, 47', Iwobi, Arbitro, Marco Guida, Ita, Amonesto a Sterling, 51', de Inglaterra, Iamusa, 77', de Nigeria, Incidencias, partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo de Rusia 2018, disputado en el estadio de Wembley, Londres, ante 70.025 espectadores.